y entre como está el carro ahí pero no voy para lograr un momentito yo dije que no ha servido y pero va a ser un vídeo porque tío se murió y yo le compré aquí como 400 platos vengo a reclamar a ver si hay un bono para mí hola buenas tardes yo comí fruta a las 2 de la tarde por lo tal no tengo hambre ya tienen buenos precios déjame acercar a este par de esa musiquita bajita no me dañe el vídeo de tiktok si no con la inteligencia artificial lo voy a eliminar permiso tengo una pregunta yo vine aquí a comprarle 400 veces comida a mi tío y se murió no hay un bono para mí o algo así ya lo enterraron el dueño me dice que me avise para mandar una corona y ya lo enterraron el primero de marzo que en paz descanses tío tú eras bueno tío berto y abuelita por poco se va contigo mira yo yo paso por aquí y la peste a esa grasa me vuelve loco es un olor peculiar no vengan a decir que soy un tecato hay un usuario pero mira mira lo que va a ser esta es mi asignación de hoy yo les dije que a mí me gustan los relojes ni esto tampoco los voy a regalar bien barato el primero que me de cinco pesos por ello voy a empeñar lo donde sea que hago yo con relojes de lujo y pues yo nunca tengo no me gustan las prendas no me gustan a que me toque digo estoy aprendiendo me dijeron por aquí que hay una casa empeño oye y venden allí si estás buscando una lavadora una estufa se llama don manolo no lo conozco pero vende como que medio usadito pero está bueno tan bueno 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 me dijeron que aquí hablé con un amigo mi usuario porque es malo decir tecato pregunto yo por qué es malo decir tecato eso es culturalmente en puerto rico significa que usas drogas eso no están eso no es nada malo pero se oye mal está bien ok hola aquí compran relojes y no se ve un lugar donde compren relojes gracias millón en río piedra hay un montón de lugares de nuestros hermanos dominicanos pero nada no encontró la tienda mira el vecino mío josué siempre está en no tiene tres añitos y medio es que la autista y no le gusta tener ropa pues en mi caso pues soy un adulto pero si si fuera legal como estar como adán yo estaría como adán todo el tiempo por cierto mi pipo y los que son de que raíz o saben que pipo mi país de viejo le entró una loquera que se esnudo y corrió desde arriba de la calle 1 hasta la cuesta el goleta y viró yo no sé qué diablo le pasaba a él ahí nos iba a buscar a la escuela josé fedi y venía en reversa desde allá yo te digo la loquera mía corre en la sangre este cantito de aquí de río piedra es como si estuviéramos allá en la capital en santo domingo en la capital de la república dominicana en la romana ya yo no he ido santo domingo pero voy a ir que ha ido cuatro lados y no ahora me mandaron para el paseo de diego yo que no a mí que no me gusta el país entonces mira está más flaco mira está más flaco escúchame algo es malo es malo decir tecato la palabra tecato es mala bueno no mucho de los viejos no sé qué verdad que no pero eso es ofensivo depende de cómo lo diga ok pero tú prefieres que tenga un usuario pero cuando usted me ven como si ahí ya me está bien ustedes yo me llevo en ellos ok sí que está aquí a veces si tienen que decirte cada vez yo lo veo como un vacilón gracias por orientarme gracias gracias donde compran estos relojes pero sabes algún lugar donde haya seguro mira a ti te molesta que te digan tecato esa palabra es mala es mala pero no seré libre estar diciendo este o sea que es ofensiva es lo que tú me quieres decir es como ofensiva lo que no me terminaste de decir es que si te molesta que te digan no verdad que no es ofensivo porque no porque no es malo decirte cato es como que te voy a explicar yo soy gay es como si me dejara me dijeran a mí pate o verdad entiendo pueblerina mente en puerto rico nos dicen pate oa los que somos homosexuales o gay y la palabra tecato es como usuario o adicto pues tecato viene siendo eso mismo pues a mí no me molesta que me digan pate o me lo es como si me dijeran pate o sea la palabra de pate o es lo mismo pero a mí no me importa pero de ahora no te voy a decirle más a nadie ya se van vale pues buen fin de semana brother bye qué interesante cuando tú estás despierto y puedes observar detalles esa es una boca con flores un picaflor está tratando una paloma arriba y otra boca con cara vela una serpiente y oscuro y dice lucas 645 porque de la abundancia del corazón habla la boca y adiantre me voy a ir al infierno según esa pintura no yo he cambiado ahora voy a hacer así pero es que yo era así yo soy las dos cosas pero así en mi mente ya sabe que no puedes actuar así cuando te chaben o cuando te hagan cosas tú no puedes reaccionar así reaccionar así así voy a hacer a diablo como está la gente aquí jugando domino hace tiempo que no jugó domino con willy en la última que jugué aquí hay un montón de gente que no se han bañado huele a sudor hola estás bien saludos igualmente jeremy estás bien saludos ahí viento bien ya están los chavos que me dio 6 pesos voy a jugar en un powerball y una loto un powerball de cuatro y una loto de dos en tu nombre tío a ver si se da ya jugué mira el amigo mío de ese negocio se llama jeremy saben quién se llama así también mi querido ahijado no es su nombre pero el chamaquito le decían jeremy me estoy percatando que de cualquier lado que esté en río piedra veo la grúa esa ahora me está persiguiendo la grúa esa va a comprar cerveza y voy a calcular algo así como ya está y y y y y y y